Hay canciones y canciones, las hay que pasan, que a nadie le concedemos importancia, las hay que se quedan para siempre. Canciones como esta. No encontrarla jamás, desde aquel día de su vida no sé qué será, desde aquel día es posible que tenga otro amor una nueva ilusión. Quizás llorará, quizás llorará, quizás llorará. Desde aquel día, sus palabras de amor dónde irán. Desde aquel día, desde aquel día es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. A mí, desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada. Desde aquel día, ninguno de los dos recordaremos. En ayer nos queremos, y nos queremos, es de aquel día, es de aquel día, en el mismo día, en el mismo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!